Esto es un palo mundial, jaja, mira una corriente que te sube por los pies hasta el corazón, pipi, subidón Súbele la radio que estás loca por bailarle cuba don, cuba don, cuba don, no A la parte de la bolita cada vez que hay escuchar cuba don, cuba don, no Es de una epidemia que le hace perder la razón, cuba don, cuba don, no Todo el mundo no quiere bailarle toda la emoción, cuba don, no No se calienta, yo creo que ella necesita guapría, el cuba don me la tiene encendida, no la controla ni la policía, ave maría Mi cría tiene la alma prendida, cuando la escucha y quedan bebidas, el cuba don me la estima y le sube las baterías, que guapería Súbele la radio que estás loca por bailarle cuba don, cuba don, no Súbele la radio que estás loca por bailarle cuba don, cuba don, no Es de una epidemia que le hace perder la razón, cuba don, cuba don, no Todo el mundo no quiere bailarle toda la emoción, cuba don, mira No se va sin bailar cuba don, ella se tranca, ella se tranca, 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 con la actitud de ella Ella se tranca, ella se tranca, 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 sé lo que ella tiene pero se tranca, ella se tranca, 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 con la actitud de ella Ella se tranca, ella se tranca, 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 se tranca Yo sé lo que tú quieres, y para mí es prohibido Si cuando se acabe la noche no quedas conmigo Yo sé lo que tú quieres, y para mí es prohibido Si cuando se acabe la noche no quedas conmigo Y no te vas sin bailar Cubatón Súbel en el radio que estás loca por bailar el Cubatón Cubatón 2 Suena parte de la colita cada vez que ella escucha Cubatón Cubatón 2 Esto es una epidemia que le hace perder a las olas Cubatón 2 Todo el mundo le quiere bailar y esto es una emoción Cubatón 2 Ella se tranca, ella se tranca, tranca, tranca Con la cintura de ella Ella se tranca, ella se tranca, tranca, tranca No sé lo que ella tiene, pero Ella se tranca, ella se tranca, tranca, tranca Con la cintura de ella Que ella se tranca, ella se tranca, tranca, tranca Se tranca Planet Records La oficina discreta Dímelo tocado Lo money, 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 money Manny García, penosa Y al favor, fenómeno global viral Ry de el Cubatón Clubatón 3 Tú no te vas sin bailar, cubatón Cubatón 3 Tú no te vas sin bailar, cubatón The King of Kubaton